Hace unos momentos ingresaron los primeros vehículos de esta caravana por la dignidad que viene recorriendo desde Chihuahua y que va hacia la Ciudad de México por León. Ya llegaron a León hace unos momentos. Está conmigo mi compañero Jorge Hernández porque acudió a recibirlos junto con los dirigentes, bueno, los dirigentes políticos del PAN en Guanajuato y del PRD estuvieron por ahí. Nuestro ordenador Miguel Márquez. Jorge, ¿cómo se sintió esta recepción a la avanzada de la caravana de Javier Corral aquí en León? Sí, Hernando. Llegaron estas personas en varios camiones desde la ciudad de San Luis Potosí porque allá ya tenían un evento también como parte de su movimiento Caravana por la Dignidad. Aquí llegaron y había sido el punto de partida en la Puerta del Milenio, donde también en momentos antes estaba inaugurando la nueva ruta de transporte. Un bus, el sistema de transporte estatal. Ahí estaba Márquez. Sí, estaba en el evento, pero resulta que la caravana se fue de largo hasta llegar directamente a la deportiva del Estado. Llegaron y nosotros pues llegamos para ver si estaba aquí el gobernador de Chihuahua, ¿verdad? Pero él va a llegar hasta las cuatro porque tienen contemplado salir desde la deportiva hasta el arco de la calzada para salir marchando como parte de esta caravana, Arnoldo. A las cuatro inicia esta movilización que es en la ciudad y a las cinco hay un mitin en el arco de la calzada. ¿Qué dice Humberto Andrade? Estaba ahí recibiendo... Humberto Andrade pues estuvo aquí recibiendo con los reporteros y el demás equipo que venía y pues mencionó él que si había... le preguntamos que si esperaban el apoyo, la participación del alcalde y del gobernador y pues él nos dijo que era un evento apartidista en el que pues nadie estaba obligado a que acudieran. A ver, se me hace raro que diga que es un evento partidista. Apartidista. Apartidista. Sí. Apartidista. ¿Y qué hace él que es presidente de un partido político? Sí, está avanzando la voz. Precisamente él dijo que él venía por estos casos de corrupción y de falta de una mejora social para las personas y sí dijo que él iba a enfatizarse en denunciar estos casos de corrupción de su gobierno anterior y que pues se iban a reunir, Arnoldo, más que nada para salir a las cuatro de la tarde y reunirse allá en el arco de la calzada. ¿De la no presencia del gobernador Márquez se comentó algo? Sí, tenemos aquí su punto de vista que nos ofreció este Humberto Andrade. Vamos a escucharlo. Adelante. El gobernador Márquez Márquez y el alcalde de León se unan aquí a la... Simplemente estamos mostrando aquí nuestra solidaridad para que este tema tenga la mayor claridad de los mexicanos y que podamos tener una posición muy firme frente a un asunto que está pendiente hace muchos años, una revisión del federalismo y una revisión de la hacienda pública del país. Me parece que los argumentos manifestados por el gobernador de Chihuahua y por el pueblo de Chihuahua pues es un tema de mayor importancia para todos los mexicanos. Vuelvo a repetir, no es un evento partidista, es un evento en el que asistimos sin colores ni membretes. Simplemente vengo a dar la bienvenida a varios amigos, tengo tiempo de conocerlos, pero más que nada a dar la bienvenida a una causa que puede servir para combatir la corrupción y para combatir la impunidad en este país. Muchas gracias. Bueno, y bueno, no estuvo Corral, ahí estuvo Humberto Andrade. Vamos a ver quiénes asisten hoy, tanto a la caravana a las 4 de la tarde como al mitin a las 5 de la tarde. Porque si esto es de la mayor importancia y se trata de replantear el federalismo y los estados están un poco pidiendo a la federación que deje de ser discrecional el manejo de fondos públicos y se favorezca a los amigos y se perjudica a los adversarios ideológicos, pues este es un tema en el que Guanajuato, el estado panista, que lo ha sido por 25 años, tendría que decir muchas cosas. Aquí Vicente Fox sufrió estos embates como gobernador. Ya después los siguientes gobernadores no, porque fueron de los favorecidos por esta discrecionalidad cuando hubo dos presidentes de la República, panistas como Vicente Fox y Felipe Calderón. Pero ahora vuelve a ocurrir este tema que hay una admisión. Pero el tema es que hay discrecionalidad en el manejo. No hay reglas claras para el manejo de los fondos públicos hacia los estados. Pareciera ser que al gobernador Márquez no le interesa mucho dar este debate, por lo que se ve, por no estar ahí presente. Si no lo está en la tarde, pues esto quedará mucho más claro. Jorge, ¿algo que agregar? Pues ahorita vamos a estar al pendientes aquí con la caravana, ¿verdad? A las cuatro y media de la tarde salen caminando de la deportiva hacia el arco de la calzada. Van a tener un evento cívico y pues aquí esperemos a ver qué personajes se unen aquí a esta manifestación. Así es, que vamos a estar transmitiendo a las cinco de la tarde. Ahí estaremos en el arco de la calzada haciendo una transmisión en vivo a través de las redes sociales. Lo haremos a través de nuestro Facebook y lo reproducimos en la página de Zona Franca. Con las vicisitudes, lo que se diga ahí, las intervenciones de los diferentes actores políticos. Y desde luego comentándolo, Javier Bravo y un servidor. Gracias, Jorge. Estamos al pendiente. Una pausa, regreso en un momento.